El dress code imponía vestirse de blanco y de negro. Estuvo organizado por la Fundación Damas y les mostramos las imágenes. Bueno, hoy nos encontramos acá en una fiesta, que es la fiesta blanco y negro. Nos reunimos para tratar de colaborar con varias instituciones. Son escuelas del interior y un hogar de la ciudad. Vamos a tratar de entregar unas, con la colaboración de todos los que asistieron a esta fiesta, pudimos comprar unos premios para estos lugares. Así que hoy estaremos entregando eso a estas instituciones. Obsequios que vienen muy bien, que hablan de la falta que están haciendo en distintos puntos, las acciones de este tipo, pero principalmente también habla de cómo actúa la sociedad, que a la hora de ser solidario, de ayudar, de aportar, siempre dice presente. Sí, la Fundación Damas y todas las personas que formamos parte de ella, estuvimos recorriendo el interior, estuvimos recorriendo las escuelas, el Día de la Madre estuvimos festejando en los diferentes hospitales, también en diferentes centros, pudimos llegar a Ituzangó, Yapeyú, también estuvimos en Salada, Bellavista. Bueno, también agradecer que es importante a todas las personas que nos acercan, sus colaboraciones y que gracias a ello podemos llegar a diferentes lugares. Verónica, esto sigue, ¿no? Es una acción más de las tantas que realizan, pero ya están planificando algunas movidas muy particulares para el 2015 también. Sí, esto es como un cierre del año 2014, a pesar de que, bueno, este año recién se formó la Fundación, también queremos ir organizando ya el año 2015, este año trabajamos mucho con escuelas, el año que viene, bueno, vamos a ir viendo con qué instituciones estaremos trabajando. Liz, las acciones siguen dentro de lo que realiza la Fundación y hoy con una noche especial, ¿no? Noche blanco y negro. Exactamente, sí, seguimos. Y la verdad que sí, que hicimos hacer una noche solidaria para poder cerrar el año, una fiesta de blanco y negro para poder colaborar con distintas escuelas rurales, entre ellas la comunidad de Domingo y Laura. ¿Cómo sigue justamente lo que tiene que ver con proyectos para el 2015? Porque hablábamos con la Presidente de todo lo que ha sido este 2014, pero ya están pensando en acciones para el año próximo. Sí, por supuesto. Tratamos de enfocarnos en el interior, porque la realidad es que no solamente tiene muchas carencias en cuanto a lo material, sino en cuanto a la accesibilidad, a las cosas, están tan lejos de la capital, entonces vamos a enfocarnos bastante en eso. Y la idea es justamente que lo de siempre, ¿no? No únicamente hacer esta acción en particular, juntar, sino que acercarse al espacio, compartir, que es un poco uno de los secretos que tiene esta Fundación. Exactamente, poder acercarnos, justamente por esto que te hablaba de la accesibilidad que tienen y poder compartir con ellos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.